Se viene ahora Ross, mete el centro, viene, tapó, Franco Sarabia acaba de salvar, Alianza Lima. Te lo dije antes del partido, Sarabia va a tener para lucirse, es la primera. Otra vez el centro de Ross, la llegada de Perlaza, y sigue Huancayo que cuando ataca... Germán Pacheco, busca el aro y le pegó Pacheco, tapó Forsyth. Tapadón, es Forsyth. Tremenda atajada. A ver, Alianza Atlético de Señora, cuidado, Aguirre y un golazo, ¡Aguirre! ¡Qué mano! ¡Qué mano salvadora! ¡Qué mano grande, inmenso, sí! La primera que se le presenta. Iba a hacerle un golazo, ¿ah? Tremendo. ¡Uy, qué mano que saca Butrón! Ajá, tremendo sombrerito. Para la Academia Deportiva Cantolao, lo buscan arriba, devuelve Vilche, la deja ir, la dejó y va a quedar con el rebote. ¡La tapada de Campos! ¡Ángelo Campos! ¡El arquero de Alianza que evita el 1-0! ¡Ángelo Campos! ¡Tapadón! Acaba de hacer una tapada que vale un gol. ...para hacer superioridad, va a sumarse Yotun en el centro, está, está, está... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Juan Carlos! ¡Qué jugada! ¡Qué tapada de Forsyth! Y se lamenta Penny por lo que pasa en el otro arco, tránsito rápido... ¡Miren la cara de Wilmar, Van Val, Val, Valencia, Yotomo Carrera! ¡Vaya, señores! ¡Pero está Leao! ¡Leao, Leao, 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 Leao! ¡La gente lo grita como si fuera un gol! ¡La gente lo grita como si fuera un gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Señores y señores! ¡Leao, Leao, Lora! Se viene el Sporting Cristal, la tiene Gilmar Lora, mete el centro, busca Ávila... ¡Tapadón! ¡Chino! ¡Vuelve Loyola, se envuelve Loyola, Loyola! ¡Zarabia! ¡Otra vez Lequerayotun! ¡Zarabia! ¡Extraordinario! ¡Franco Sarabia! ¡El arquero de Alianza Lima! ¡Evita el primero del Sporting Cristal! ¡Franco Sarabia dice que este partido está Cristal 0, Alianza 0! ¡El primero Alberto Bengolea! ¡Tres tanques, tres! ¡Tres de Sarabia! ¡Espectacular el arquero de Alianza Lima!